Song Song recibió en total 227 dosis de la farmacéutica china Sinovac, con las cuales se inmunizará al personal de la salud, algunos adultos mayores del Centro de Bienestar del Anciano y población mayor de 80 años. Estas dosis fueron entregadas en horas de la noche del viernes 26 de febrero en el municipio de La Ceja, al personal de la Secretaría de Salud, las cuales llegaron en la madrugada al Hospital San Juan de Dios. Estamos muy satisfechos, nos sentimos muy contentos porque el municipio de Sonzón fue el segundo municipio en el oriente antioqueño de recibir la mayor cantidad de vacunación o la mayor cantidad de dosis para ser aplicadas en nuestro territorio. Y esperamos y confiamos en que el gobierno nacional, a través del gobierno departamental, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, nos puedan ir entregando la cantidad necesaria para llegar a esa inmunidad de rebaño también en nuestro municipio, comenzar a aplicar las vacunas con ese plan de vacunación que también debemos de implementar nosotros, con la S-Hospital San Juan de Dios, con las tácticas de vacunación intramurales, también podremos llegar Dios mediante a las veredas, a los corregimientos y así lograr la inmunización y la aplicación de la vacuna COVID-19 para dar como ese parte de tranquilidad. Según las autoridades de salud municipal, se espera al término de la semana aplicar el total de las dosis. Porque queremos también que toda la comunidad sepa que en Sonzón esas vacunas van a ser aplicadas como está establecido, como dice la norma, como dice el Plan Nacional de Vacunación. Aquí no queremos tener complicaciones, que tengan que venir las instituciones de afuera, las instituciones que están vigilando, que porque nosotros estemos actuando de mala manera, porque desde la administración municipal, a través de la Secretaría de Salud, pues vamos a estar muy pendientes de que estos biológicos, además que somos los responsables nosotros de recibirlos, que esos biológicos sean aplicados a las personas que están caracterizadas y que están en esas bases de datos, que ya se ha hecho el cruce de bases de datos a nivel nacional, con la plataforma PISIS, la plataforma CISPRO, para saber quiénes o cuántas y quiénes son las personas que van a recibir la primera dosis de vacunación en este primer paquete de vacunas que recibió el municipio de Sonzón. Por ahora, Sonzón inicia con una interesante cantidad de dosis de vacuna contra el COVID-19, en relación a otros municipios como, por ejemplo, Nariño, que recibió 25 o Argelia 77.